Bienvenidos niños y niñas a... ¿Me cuentas un cuento? En esta ocasión voy a compartirles un cuento titulado Diario de un Wombat, con texto de Jackie French e ilustraciones de Bruce Wadley. Espero lo disfruten. Hola niños, vivo en Australia. Como pueden ver en el dibujo, soy muy parecido a un oso, pero un poquito más pequeño. Vivo en túneles que yo mismo cabo bajo la tierra. Salgo de noche y duermo durante el día. Me alimento de hierbas, raíces y de vez en cuando de alguna golosina, así como ustedes. El lunes, en la mañana, dormí. A mediodía también dormí y por la tarde comí pasto. Me rasqué un poco y en la noche comí pasto otra vez y por fin dormí. El martes, en la mañana también dormí. Al mediodía dormí también y en la tarde comí pasto. En la noche también comí pasto. Pero hoy decidí que el pasto me aburre. Me rasqué. Ay, a veces no me alcanzo. Y después dormí otra vez. En miércoles, en la mañana, dormí. Al mediodía, había clima templado y con nubes. Tengo nuevos vecinos. ¡Son humanos! Encontré un lugar perfecto para darme baños de polvo. Una criatura peluda y plana invadió mi terreno. Libré una batalla feroz con la criatura peluda y plana. La vencí. Los vecinos deberían estar muy agradecidos conmigo. Y fui a pedirles una recompensa. Recibí una zanahoria. Estaba riquísima, sí. Y en la tarde pedí más zanahorias. No obtuve respuesta. Hice un agujero en la puerta. Comí zanahorias. Me rasqué. Y me volví a dormir. Jueves en la mañana volví a dormir. En mediodía descubrí el lugar perfecto para rascarme. ¡Ay, sí! En la tarde pedí zanahorias. No hubo respuesta. Intenté usar el agujero de ayer, pero se resistió a mis garras. Golpeé el objeto de metal hasta que aparecieron más zanahorias. Comí zanahorias. Comencé a cavar un nuevo túnel. Y después dormí. El viernes en la mañana Dormí. Al mediodía descubrí otro lugar perfecto para rascarme. También encontré una nueva fuente de zanahorias. En la tarde alguien rellenó mi túnel nuevo. Entonces tuve que volver a empezar. Y en la noche seguí cavando. Y dormí. El sábado en la mañana me mudé al nuevo túnel. Al mediodía comenzó a llover. El nuevo túnel se inundó y regresé al viejo. En la tarde encontré unas zanahorias. En la tarde encontré unas zanahorias. Nunca imaginé que hubiera tantas zanahorias en el mundo. Son deliciosas. Sí. Y en la noche me comí todas las zanahorias. Y después dormí. El domingo en la mañana dormí. Al mediodía dormí también. Y en la tarde dormí. En la noche me ofrecieron zanahorias. Decidí que las zanahorias son muy aburridas. Probé un par de cosas. Ninguna me gustó. Pedí algo que no fueran zanahorias. Me dieron un tazón de avena. Me la comí. ¿A ti que me estás escuchando te gusta la avena? A mí sí me gustó mucho. Y el lunes en la mañana dormí. Al mediodía de camino a la puerta trasera encontré un montón de cosas húmedas que se agitaban en el aire. Y me golpearon la nariz. ¡Ja! Me deshice de ellas. Pedí avena y zanahorias. Solo tuve que golpear el objeto de metal un par de veces para que aparecieran. En la tarde decidí que los humanos son fáciles de domesticar y resultaron muy buenas mascotas. En la noche cabé un túnel nuevo para estar más cerca de ellos. Y por último, dormí. ¿Qué les pareció el cuento? Este cuento nos hace reflexionar sobre qué es lo que sucede cuando una familia de humanos construye su casa en los dominios de una criatura salvaje. Espero les haya gustado mucho este cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.